Otra vez en el fiestón Armando un pinche loquerón Puro loco en el cantón Puro loco en el cantón Nos atizamos bien cabrón Bien cabrón, bien cabrón Me salí de noche rolando con el coche Bien pinche alimoche, borracho tan fantoche Sin comer un lonche por toda esa roche Que consumí anoche, desmadre más de arroche Todo el cliché, drama, reproche Cuando me cinché, karma sin moche Por eso me pinché, calma sin broche Hasta relinché, alma a medianoche Donde se conecta para seguir la fiesta En lo que me respecta no quiero una siesta Quiero lo que infecta, lo que mi vida cuesta Total ya se detecta que está bien descompuesta Ábreme la puerta que traigo la selecta Solo puro néctar que si te desconecta De esa tan perfecta que bote pipa humecta Se acabó la electa, el dealer no contesta Otra vez en el fiestón Otra vez en el fiestón Armando un pinche loquerón Armando un pinche loquerón Puro loco en el cantón Puro loco en el cantón Nos atizamos bien cabrón Bien cabrón, bien cabrón Que siga la loquera, hagamos la vaquera Que de verdad maltera no traer la caminera Créeme si tuviera baro en la cartera Cocinaban la sopera con el polvo de la fiera Pero ya no hay nada que quemar Que caray, ya no hay ni modo talonear Ya no hay que caray, acompáñame a dejar Algo pa' empeñar en lo que espero pa' cobrar Ya salmó la bamba, la rebamba lamba Toda la cumbiamba, con toda la samba Me gustó mi chamba, tuve que dar pamba Es color cualamba, fina caramba Ya no importa el precio cuando le metemos recio Por eso yo aprecio a que no mira con desprecio Vamos pa'l comercio para completar el tercio Sigo yo de necio, Lucas Lucrecio Otra vez en el fiestón Armando un pinche loquerón Armando un pinche loquerón Puro loco en el cantón Puro loco en el cantón Nos atizamos bien cabrón Bien cabrón, bien cabrón Yeah, ja, ja, sí Esto va para todos mis locos que viven de noche Y les encanta la loquera Sí, aquí estamos Ya te la sabes, no te la crees Fuerte realtea, baby Bien cabrón, bien cabrón